Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, me siento sola y solo pienso en escaparme Oídos sordos y lloró pa' descargarme Aunque quisiera hacer a un lado lo que siento Estoy dentro de una soledad constante Pienso lo que vivo, vivo para superarme Todo lo que pienso pasa por alguna parte De mi corazón roto que yo nunca va a sanarse Miedo al olvido, miedo a sola despertarme Sola yo me siento como un perro de la calle Que por más que llore no entiende lo que le sabe Me digan buen amor pero en un cuarto de cristales Que no tiene puertas, solo hay un colchón inflable Ey, las horas pasan y sola sigo yo Perdí la cuenta del tiempo que pasó Desde que era niña día de hoy Recuerdos lindos, la tristeza tapó Pero vivo lo que la vida me dio Por más dolor que hay en el juego Por más dolor que hay en el juego No sé bien de dónde vengo y a dónde voy Estoy sola pero por qué estoy Me siento sola y solo pienso en escaparme Oído sordos y lloro pa' descargarme Aunque quisiera ser a un lado lo que siento Estoy dentro de una soledad Ya no busco nada en nadie como pasaba Ya no quiero depender de lo que me dabas Ahora estoy aferrándome a lo que yo siento Y entendí que si yo no me quiero no quiero al resto Aunque sienta que yo puedo amarte No estoy para eso Sé que falta un tiempo, amor Para entender lo que hay en mi corazón Ey, ey Me siento sola y solo pienso en escaparme Oído sordos y lloro pa' descargarme Aunque quisiera ser a un lado lo que siento Estoy dentro de una soledad constante 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 Llevo Yeah, 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 yeah